Muy bien, buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias. Estamos muy contentos por el tal y de hecho estas jornadas indicativas. Dentro del seminario hago algunos servicios sostenibles. No es ninguna verdad decir que la cuestión del agua se ha ocupado en un lugar general en muchas instituciones, en las políticas, en las académicas dentro de las comunidades. Entonces, esta jornada es una modalidad que ha organizado la agenda Estefan. Ella quiere darle una dinámica adicional a los tradicionales reuniones que no solamente hay un imponente de los agentes de los sistemas. Entonces, esta jornada ella lo explicaba mejor que yo. Esta jornada tiene, por ejemplo, abrir un espacio más más activo para todos ustedes. Ya, el segundo punto con lo cual nos da mucho gusto es que estén más jóvenes, más bien estudiantes, porque ustedes, a ustedes les va a tocar se les va a tocar todos los servicios que no suelen. se hace que estamos haciendo las generaciones de animación de ustedes. Laida es la responsable de este seminario y en este caso tenemos el enorme orgullo y el gusto de que la autora nos une en el caso de la autora porque ella tiene una trayectoria académica pues relevante y gracias Yo me voy a pasar porque digo esto siempre yo quiero decirlo por tu pregunta conmigo. Yo me voy a dar el directo y les doy la palabra a ustedes. A la autora a la autora para que nos encanta. Gracias. Buenos días a todas y todos. Aquí me ponemos la representación de la autora Sárate coordinadora del programa que nos encanta tener acá esta actividad y sobre todo para mucho intento de que estamos haciendo pensión urbana y producida pública a mí leyes. A mí me toca presentarle a la doctora Yosú y darle la bienvenida Yosú Miquelajá de Es doctora en ciencias forentales por la Universidad de Laval Canadá estudió la maestría en ciencias forentales en la Universidad de Colombia Británica licenciada en biología por la UNAM tiene experiencia profesional con la doctora científica en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales del Conelio de Míri Técnica de Investigación que trae por parte de la Universidad de Colombia Británica Fue investigadora invitada en el Laboratorio de Modelamiento de Modulación Ecológica de la Universidad de Quebec en Montreal Canadá y en la actualidad es investigadora adscrita en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Economía de Nuestra Casa de Nuestra y Sus intereses de investigación se centran en la aplicación de modelos matemáticos para el análisis de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio de tina Sin más entonces le doy la palabra a la doctora Josú para que aprendamos mucho en el día de hoy Bueno muy buenos días antes que nada con grito gracias al doctor Delgado al cuerpo con la invitación es un honor para mí estar el día de hoy y poder presentar pues parte de las investigaciones que realizamos en el ANSIS en particular dentro de mi línea de investigación que tiene que ver con modelación pero es modelación aplicada en este caso a un tema que ha estado en auge en los últimos años que es el tema de transformaciones sostenibles y voy a abordar esto desde un enfoque analítico en modelación que no necesariamente y esto lo veremos tiene que ser cuantitativo sino que veremos que en realidad es una integración de salud híbrido dentro de estos procesos transdisciplinarios participantes cuando hablamos de las ciudades en realidad hay que pensarlas como sistemas complejos sistemas que se conocen como sistemas socioambientales en los que existe esta interconexión entre distintas dimensiones una dimensión social económica institucional evidentemente una dimensión geofísica que digamos que tiene distintos elementos y en esta complejidad también tiene que ver con distintas interacciones escalas espaciales pero también escalas temporales es como digamos es una noción o una manera en la que pensar las ciudades desde el ámbito de la ciudades pues se vuelve más informativo entonces bueno los ecosistemas urbanos que son sistemas escalares son sistemas dinámicos que quiere decir son transformados de tiempo son altamente enciertos y es importante y son y se encuentran también embebidos como parte de un contexto social y político y esto implica ciertos retos en la manera en la que se hace la extrapolación incluso en la que se forman decisiones a nivel de la política también involucran distintos sectores muchos de estos con preferencias opuestas intereses políticos referencias que se manifiestan como distintos discursos y son narrativas acerca de este crecimiento de los sistemas y dentro de esta interacción existen propiedades emergentes propiedades que emergen justamente de la relación entre los sistemas donde existen uno de ellos es la vulnerabilidad o la residencia cuando hablamos de vulnerabilidad en realidad no es solamente una exposición que ahorita lo vamos a hablar también una exposición a la red de los físicos sino que la vulnerabilidad es una propiedad que se produce a los comunistas que tiene que ver también con la toma de decisiones la siguiente por favor y esto es muy importante porque entonces en el concepto de vulnerabilidad existen distintas escuelas de vulnerabilidad pero desde la escuela digamos el pensamiento de los sistemas sociológicos la vulnerabilidad en realidad tiene que ver no solamente con la parte física como decíamos sino también tiene que atender las causas raíz y autores de vulnerabilidad desde los sistemas sociales y políticos que construyen la vulnerabilidad por lo que tiene esto puede lo que genera es que un sistema que puede ser vulnerable ahorita por los mismos procesos de decisión puede llegar y hacerse más vulnerable debido a una mayor exposición en un ciclo y por lo tanto aquí es donde se inserta este concepto que ha tomado en los últimos años de transformaciones sustentables yo lo he visto en la literatura de manera muy amplia como parte de un discurso de cuando estamos transformando el sistema y todo me parece todo un pues digamos una aspiración muy deseable sin embargo la pregunta es ¿cómo tenemos esas transformaciones? ¿cómo de manera analítica podemos gestionar y conducir al sistema hacia esos estados que percibimos lo que deseamos y eso es lo que se trata de esta cosa así ahora cuando hablamos de transformación la diferencia del concepto de transición las transformaciones implican cambios radicales en la manera en la que se gestionan los recursos en la manera en la que se toman las decisiones y que tiene repercusiones sobre el sistema desde los elementos del sistema las infracciones del sistema y obviamente en las estructuras sociales en las estructuras económicas de gobernanza por lo tanto la transformación es un proceso por sentido social en el campo por ejemplo de adaptación al cambio climático usualmente se habla de lo que está en la literatura con el signo de la adaptación usualmente estamos en estos dos como componentes uno es como la parte más reactiva es decir si me viene el huracán pues concluyo nada que me viene otro huracán más fuerte concluyo la verdad la salva sin embargo no estamos negando a las causas raíz de lo que nos está generando esa unidad y por eso se requiere entonces una reestructuración del sistema para poder entonces navegar hacia los estados sostenibles que bueno cuando se habla de estados sostenibles siempre la pregunta es ¿para quién? entonces bueno el término de transformación pues implica varios niveles y en estos niveles es como un iceberg ¿no? por una parte tenemos como la parte más superficial que es básicamente lo que vemos que tiene que ver con las políticas con las prácticas las normas el flujo de recursos pero esto finalmente está lo que subyace o que tiene como motor de esta capa superficial son en realidad relaciones y convenciones de poder que al final están fundamentadas por los paradigmas los modelos mentales ya vamos a decir de los formadores por lo tanto estas transformaciones le tienen no solamente transformaciones estructurales materiales o tangibles sino todo el componente intangible que tiene que ver con cómo se ponen las decisiones y esta gráfica para mí es muy interesante porque además nos permite generar ciertos puntos de intervención en los que podemos entonces de manera articulada y deliberada generar las transformaciones que se desen así pero bueno como les comentaba las transformaciones pues no solamente son una asociación requerimos entonces de todos nuestros planes ya sean los planes de resiliencia planes de cambio climático los planes urbanos pues digamos tengan una articulación con la parte operativa cómo generamos esas transformaciones de manera deliberada de manera informada se adelanta y se creen del sistema y por qué es que implica retos operativos uno porque son cambios digamos que los sistemas no solamente tienen un nivel de equilibrio en realidad son dinámicos en esta parte en esta componente dinámico en esta naturaleza dinámica existen varios puntos de equilibrio por lo tanto es difícil como decir que nos estamos acercando a un momento crítico o cuándo tomar las decisiones las mejores decisiones de internet otro punto que es que muchas veces existen objetivos son completos los grandes megaproyectos por ejemplo pues se quiere maximizar aumenta la inversión pero por otra parte se está poniendo digamos y se comprometen otras diversiones en el ambiente en el mundo social entonces bueno no hay objetivos que están en conflicto no hay intereses políticos en conflicto otro reto es la multiplicidad de actores sociales ¿por qué? porque es complicado esto porque finalmente nos ponemos a poner de fuera tenemos que aprender a hablar y esto es nuestro ideal la misión de largo plazo muchas veces nosotros a pesar de que los programas pueden abarcar cierta temporalidad en realidad los sistemas pues tienen un periodo de evolución por mucho más largo incluso cuando hablamos del cambio climático eso es difícil y esto lo he hablado como gente en las cuestiones porque una percepción del cambio climático justamente los cambios que suceden son de una temporalidad mucho más amplia de la que nuestro ¿no? de nuestra capacidad cognitiva puede incluso entender ahora otro tema que tiene que ver con las transformaciones es ¿cómo sabemos que no estamos llegando a una mala adaptación? es decir que una decisión o un plan actual nos va a llevar o va a tener consecuencias negativas es muy difícil saberlo no podemos saberlo incluso lo que podemos ver es que muchos de los planes o digamos estrategias de adaptación pues al final tienen repercusiones inesperadas y muchas veces más negativas de las que pues estuvieron últimamente diseñadas para la tecnología otro punto importante del tema de las transformaciones es el impacto o el efecto que tiene la innovación social por ejemplo la innovación tecnológica la inteligencia artificial el tema de modelación como nos toma un campo de exploración otro tema es la justicia y la equidad y para mí es uno de los elementos en los que yo me interesa mucho y se transforma y cuando hablamos de incertidumbre si la siguiente no lo sé bueno antes cuando diste esta pausa me digo todavía no quiero así yo no espérenme este me gusta esta diapositiva porque por ejemplo cuando pensamos en la Ciudad de México ustedes piensan que es una ciudad sostenible es una ciudad no pero es una ciudad resiliente sí o sea sí es una ciudad resiliente porque estamos aquí pero no es sostenible exacto entonces podemos tener ah bueno pero ya si tienes en este navegar ¿no? ¿cómo podemos llegar a este punto deseable que es que sea sostenible que sea resiliente y que sea deseable ¿no? y una de estas de las maneras es incorporar incertidumbre ¿pero qué se implican incertidumbre? ¿qué entienden por incertidumbre? ¿o qué? es que no sabes claro es no saber hay distintas en un artículo que le indicamos hace un par de años hicimos una tipología de las distintas incertidumbres la siguiente por favor y llegamos como a estas distintas tipologías ¿no? de los tipos de incertidumbres con los que la toma de decisiones son entendidas una de estas es la nectiana que tiene que ver con la inconscibilidad de saber tiene que ver con toda la incertidumbre asociada pues al conocimiento de cómo funciona cómo funciona el sistema ¿no? de manera más operativa las variables que son relevantes sus interacciones los parámetros que definen las interacciones hay otra parte otra ignorancia otra incertidumbre que es la antológica que tiene que ver con la representación las distintas representaciones del mundo otra que me encanta que es la política mentirucida que es ¿no sabíamos? ¿no sabíamos que veríamos? ¿de pronto llegó? pues aquí es la ignorancia denverada por parte de las actividades públicas otra que tiene que ver la artística que es la inflexión del conocimiento esto es algo pues bueno también tenemos un poco más de facilidad concebir la lingüística que es la precisión en cuanto a las interacciones negativas ¿no? y la normativa que es pues también hay posibilidad de saber cómo nuestros valores éticos o normativos van a cambiar en el tiempo y finalmente hay una aún más profunda que tiene que ver con todo lo que desconocemos que desconocemos y esa es un poco a la que nos abordamos a través de la comunicación nos permite de pronto darnos cuenta de cosas que ni siquiera sabíamos una de las herramientas que que en realidad nos permite hacer experimentación nasiva son los números y una de las de las maneras en las que estas herramientas permiten construir las transformaciones es a través de gobernar esta incertidumbre a través de estas herramientas podemos hacer explícitas incertidumbre hacerla visible y entonces poder tomar mejores decisiones y bueno hoy me voy a enfocar en estas dos como ramas de la modelación matemática que tiene que ver con la modelación exploratoria y la modelación participativa y aquí les puse un como un digamos un concepto que es parte de la jerga de las ciencias de la sostenibilidad que se llaman objetos de frontera y estos objetos de frontera son artefactos que nos permiten comunicar y traducir el conocimiento que se toma de manera colaborativa a través de estos procesos participantes pero bueno cuando hablamos de un modelo en realidad uno podría pensar un modelo matemático una cosa en matemáticas lo cual es cierto pero en realidad un modelo puede ser pues una aproximación a una realidad cuando hablamos de un modelo atómico por ejemplo un modelo obesidad incluso otro tipo de modelo es un modelo como lenguaje también es un modelo tiene sus reglas tiene sus elementos tiene sus relaciones no es una herramienta no es la verdad absoluta no nos va a resolver la vida pero si es una herramienta muy útil pues para incorporar toda esa incertidumbre y facilitar las transformaciones en particular estas dos herramientas que es la modelación exploratoria es un campo que ha estado en auge que tiene que ver con modelar millones de escenarios millones llamamos así de estados del mundo dadas las incertidumbre pues podemos incluso pensar pues cómo nos imaginamos la ciudad en España qué elementos nos imaginamos que tal vez sean necesarios para transformar y a partir de eso modelar en qué magnitud tendríamos que hacer las cambios en qué momento tendríamos que hacer las cambios cómo articular y generar un portafolio de alternativas que sean robustas ante toda esta realidad en el largo instituto entonces bueno es la construcción de millones de escenarios que nos permitan entonces analizar esos escenarios y identificar aquellas alternativas más robustas y además ahora cuando hablamos de estos modelos también me gusta pensar los modelos más que como una herramienta en la que yo solo entiendo una caja negra que el modelo lo entiende pero yo creo que es una herramienta de interacción en la que se generan capacidades y en la que se aprende de manera colectiva entonces es al interactuar con este tipo de herramientas puede facilitar de consensos porque entonces podemos todos estar viendo la pantalla pues qué pasa entonces si cambio la relación entre el agua o la infiltración y la disponibilidad y qué tal si ahora es como un jueguito uno puede ir haciendo visible los resultados de las decisiones que se tomen de manera económica entonces facilita también los consensos y esto es muy interesante porque también nos permite retar esas narrativas dominantes en uno de los proyectos en uno de los proyectos que les voy a presentar pues parte de lo que se explicaba o que la gente explicaba o entendía como parte de un motor de escasez de agua era la basura empezaban lúdidas la basura lo que generaban nosotros como modeladores como integradores como parte de la academia pues no nos hacía nada como es pero a través de este tipo de herramientas entonces podemos generar y ofertar esos discursos que han estado como parte digamos de la agenda entonces nos facilita consensos nos permite entender las relaciones y las suposiciones todos los modelos tienen suposiciones suponemos que el sistema está en equilibrio suponemos que esta relación es de manera lineal suponemos que este parámetro es así pero en realidad también nos permite entonces entender cuál es la suposición nos permite también comunicar reducir y mediar a través de estas herramientas de geovisualización y interacción como un instrumento de aprendizaje como nos comentaba y de creación de capacidades la parte de construcción de escenarios caracterizar las vulnerabilidades y los patrones que es uno de los estudios de caso que les voy a presentar y esta que me gusta mucho que es visibilizar aquellas voces hacer visible o invisible a través de esa construcción de escenarios bueno les voy a presentar a continuación tres estudios de caso en los que a través de poner en práctica estas herramientas analíticas a través de procesos transdisciplinarios pues podemos digamos identificar en este caso los patrones en el primer caso que es la identificación de patrones de vulnerabilidad urbana urbana por escasez de agua y así bien bueno pues como sabe la Junta de México lleva más de siete siglos de pues de gestión de aguas ¿no? en los que básicamente pues que se ha hecho sacar el agua ¿no? sacar el agua de los lagos y por otra parte pues generar toda una serie de aguas residuales que también tenemos que pues iluminar ¿no? del sistema de la convención y esto es importante porque entonces lo que vemos ahorita en cuanto a escasez o vulnerabilidad no es solamente producto de lo que sucede hoy es producto de más de siete siglos de decisiones es un legado histórico y eso es importante también en el programa la siguiente por favor pues en la actualidad y esto se va a ir acentuando con el cambio climático pues vivimos y pues una realidad alarmante en cuanto a escasez de agua y también la inducción en este caso me voy a enfocar a escasez de agua en el que no solamente tenemos una un acceso desigual a ese recurso pero muchas veces es de pues de poca calidad ¿no? entonces es uno de los problemas perversos más complejos de sostenibilidad que tenemos en la actualidad en la Ciudad de México y en realidad en la zona de Puerto Rico y este es un sector el sector hidrido pues que se está afectado por no solamente temas físicos los que son los físicos como también el climático o la sobreexpertación de los matos antíferos pero también a otros aspectos sociales y económicos que es lo que nos enfocamos en este ejercicio nos preguntan ¿cuál era la siguiente? la primera era queríamos a través de este ejercicio de moderación identificar las áreas de la Ciudad de México que iban a estar que iban a ser más vulnerables por la escasez de agua y el soporte y queríamos también identificar cuáles eran entonces estos factores biofísicos y de toma de decisiones que conducían al sistema a estados de mayor mundo esto lo realizamos a través de la modificación exploratoria que nos permitió generar millones de escenarios cambiando algunos de los parámetros y ahora sí identificando patrones a través de herramientas no verdíficas esto lo hicimos a través de un esquema de modelación que se llama Megadab este esquema es muy innovador y tal vez fue uno de los primeros proyectos pues del ANSIS en el que se incorporaron en distintos distintas disciplinas pero también un acercamiento con sectores no académicos lo interesante de Megadab ahorita se los voy a explicar es que es un modelo en grío que permite entonces modelar la parte biofísica que tiene que ver el ambiente el ambiente pues físico el cambio climático el tipo de suelo la cobertura pero nos permite entonces también incluir una interacción con todo la dimensión socio-institucional que tiene que ver con la toma de decisiones con los modelos militares con todos los que operan el sistema hídrico toman sus decisiones y esto tiene obviamente su efecto sobre el sistema biofísico y a su vez esto es muy muy innovador tiene un loop un ciclo de aprendizaje hacia el sistema socio-institucional esto que quiere decir que no solo modelamos la interacción entre lo biofísico lo social y político sino que entonces también podemos generar este loop o este acoplamiento a través del aprendizaje es decir los que toman decisiones aprenden y cambian su modelo mental y transforman su modelo mental y toman otras decisiones y esto tiene otro impacto en el ambiente y esto lo logramos muy bien y como lo logramos modelar a través de un pues digamos un collage de herramientas colectivas como la modulación de sistemas pero otro tipo de herramientas de tipo cualitativo a través de un criterio que nos permitió a través de talleres participativos identificar aquellos criterios productarios compararlos darles pesos y después eso tener ya un valor numérico que podemos después integrar a nuestra modulación entonces bueno es un enfoque muy innovador y de aquí le hemos sacado hubo como todas buenas investigaciones y lo que hicimos después fue ahora a partir de este diseño experimental que es una matriz XLMR que nos hacen las profundizadas identificar aquellas incertidumbres asociadas al sistema que tenía que ver bueno una de las grandes incertidumbres en el futuro es cuánta agua vamos a tomar no solo del sistema terma cruzamala también de los pozos otra cómo se maneja el agua en temas de la presión por ejemplo el crecimiento de la presión obviamente pues habrá más más gente en la cual requerirán más recursos y la otra que es uno de los aspectos que de manera concurrente en nuestros talleres surgió como una de las grandes militantes uno de los grandes motores de escasez que era no hay nosotros queríamos demostrar que bueno hasta qué punto es el dinero lo que causan los patrones observados la siguiente tenía que ver bueno en esta matriz es la estrategia y en esta estrategia son las alternativas de decisión en nuestro modelo nuestro modelo es un modelo que opera a nivel de una decisión estadística básica esa era nuestra autoridad digamos analítica y los operadores podían ejercer dos alternativas a través del tiempo cada año podían hacer dos cosas podían o construir buena estructura o mantener el tiempo después bueno en esta matriz está un componente que se llama relación que es simplemente un modelo en la redomegada y las métricas que vamos a hablar a través del tiempo que era la reducción en las acciones de agua de la habilidad por esta señal hay muchos detalles y que no voy a ahorita mencionar tenemos algunas comunicaciones antes de si se interese no tengo un QR si quieren gracias a las comunicaciones la siguiente por favor y bueno ¿qué hicimos? en este diseño experimental entonces generamos 18 escenarios esos 18 escenarios los tuvimos para las 2240 por 40 años y obtuvimos acumular una base de datos que tenía dos millones de usos si uno ya se hace bolas con una base de datos no podía ni siquiera venderse con dos millones para observaciones en estos escenarios los seis escenarios que hicimos que exploramos estuvieron informados a través de nuestro proceso participativo y tenían que ver con temas de operación de gobernanza pero también de crisis entonces el primero era imaginemos un sistema en el que hay una reducción del suministro que era la reducción del suministro por otra parte imaginemos que hay un suministro actual que era nuestra línea base todos igual no 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 ninguna manera de esperar cero sostenible tal vez residente imaginemos ahora que tenemos por cambio climático más suministro de agua también tenemos crisis positiva ¿no? también ¿por qué no? tenemos por otra que es la disminución de fuentes de agua es decir por procesos de infracción masiva de infraestructura construida pues se reduce la ventura de la reducción de agua otra parte eran los asentamientos irregulares entonces se regularizan los asentamientos regulares irregulares y por lo tanto se impide el DVD construir esa infraestructura para lograr suministro y por otra parte era que mejoraba la infraestructura construida es decir mejora la depresión mejoraba la eficiencia de disminución y por otra parte teníamos tres modalidades de presupuesto imaginemos que ahora tenemos una en la que tenemos todo esto pero no tenemos presupuesto tenemos alto presupuesto o tenemos presupuesto y esto lo corrimos en la supercomputadora que tenemos en ASIS y ahora días y días de correr y de tener al final nuestros resultados la siguiente por favor bueno ahora lo que hicimos con todos estos datos que eran dos millones de datos fue aplicar una técnica analítica que se llama árboles de regresión y los árboles de regresión a mí me encantan estas minerías de datos porque nos permiten de toda una complejidad de datos hacer una simplificación y una caracterización del sistema que se ve de esta manera ahora ¿qué hace el árbol de regresión? básicamente pues a través de múltiples interacciones va generando asociaciones estadísticas entre nuestra variable en este caso dependiente que era la vulnerabilidad y todas nuestras variables en este caso los variables independientes que metimos en el mundo este árbol lo que hace es generar clasificar todos los datos estos son los dos millones de datos básicamente en nodos entonces ¿qué tenemos? tenemos primero un primer nodo que es la raíz del árbol esa raíz de árbol lo que nos permite es identificar aquella variable que está más asociada con nuestra variable y pues así de manera iterativa se va generando varios nodos y varias variables lo interesante aquí es los nodos terminales que ya es la clasificación de los datos en nuestros grupos tenemos por una parte el primer grupo llamado el grupo que es el de mayor vulnerabilidad este grupo de mayor vulnerabilidad estuvo caracterizado por el escenario de disminución de las casas en el mundo es decir una componente biofísico en el que efectivamente y creo que estamos viviendo ahora efectivamente ya no hay agua ya no nos llega agua este es el de mayor vulnerabilidad que está normalizado con un valor de vulnerabilidad de 0.7 siendo uno el valor más alto de vulnerabilidad entonces es una vulnerabilidad alta después el árbol se divide en este en este grupo ¿no? y en este en este segundo nodo en esta división del grupo que dos está caracterizado por efectivamente un bajo presupuesto es decir tienes un problema de ¿no? de de gobernaza pero también obviamente un problema presupuestal que te lleva entonces a una vulnerabilidad por ahí de 0.6 y nos vamos ya a esta parte del árbol que es una parte digamos son los escenarios más bondadosos más deseables en el que tenemos menor vulnerabilidad en el tipo de cuadro caracterizado por una mejora de presión ¿no? entonces la siguiente por favor después lo que hicimos fue mapear mapeamos todos estos resultados y entonces vimos ok esto es entonces la vulnerabilidad es casi esa forma tenemos obviamente el rojo muy alto o azul muy alto y estos resultados los validamos obviamente los modelos pueden dar cosas están todos en los diferentes entonces lo validamos con nuestros participantes les preguntamos ¿esto tiene sentido? ¿este patrón es lógico? no sé si es lógico usualmente en la parte de Zampalapas Chimito son las que tienen una escasez bueno la parte de la contraeras que ponían el agua perfecto y ahora lo que hicimos fue entonces mapear y aquí les estoy enseñando solamente los dos mapas del grupo de los extremos del grupo G1 que era el peor en el mayor vulnerabilidad y en el grupo G4 que era el mínimo lo que vemos es que en el G1 pues sí la ciudad se nos pinta rojo es alarmante lo que digamos este escenario recordemos que era de las fuentes de sumilisto pues nos lleva a 2060 es decir toda la ciudad con una vulnerabilidad muy alta a escasez y en el grupo G4 pues vemos ya una variedad de vulnerabilidad pero lo que es interesante es que hay ciertas áreas que siguen siendo minerales es decir que la vulnerabilidad que observamos no solamente es una cuestión biofísica o una cuestión como de presupuesto es una cuestión también de decisión eso es lo que nos dice sigue siendo un mundo lo siguiente por favor después lo que hicimos fue ahora preguntarnos bueno y a quién le va a afectar esta vulnerabilidad cuál es la condición social y económica de la gente que vive que se habita en esas áreas rurales utilizamos datos del censo los metimos ahora en esta otra herramienta que se llama dos desaleatorios que también te permite generar asociaciones de manera interativa digamos a través de moderación montecano y incluimos todas estas variables sociales de lo que nos dice es cuáles son las más importantes son las las siguientes y después de eso lo metimos a otra herramienta analítica que me encanta que se llaman las coordenadas paralelas en la que cada línea es una g cada línea es una g y nos permite entonces para cada g tener una relación multidimensional o multivariable de cómo está caracterizada esa g digamos uno puede decir que solo veo rayas rayas azules enrojas y sí esto es un resultado en el que en efecto la complejidad de la dinámica digamos social y económica de la ciudad de México pues es muy compleja y en efecto no pudimos ver un control específico lo que nos hubiera gustado era ver que justo las agentes de mayor vulnerabilidad que eran las rocas pues tuvieran digamos tal vez mayor población o menor acceso a recursos pero bueno no lo vimos de esa manera pues así es nuestra salud la siguiente por favor bueno el siguiente estudio del caso es un estudio que acabamos de explicar que se los voy a contar que tiene que ver con el crecimiento urbano y su impacto sobre la temperatura humana sabemos la siguiente por favor sabemos que pues el crecimiento urbano y el remover la vegetación natural la vegetación básicamente pues tiene un impacto sobre todos los parámetros que que están asociados con la con el intercambio de energía entre los superficies planetarias y la angustia y esto tiene repercusiones y esto se ha visto por aumentos en la temperatura y esto no tiene que ver ni siquiera con cambio climático solo por cambio de economía bueno sabemos también y esto es parte de lo que tenemos que lograr como uno de los objetivos del desarrollo sostenible para tomar el 11 pues es generar ciudades de los residuentes ¿cómo generamos una comunidad de los residuentes? tenemos además una interacción y una sinergia con muchos otros objetivos los objetivos no son los objetivos de desarrollo sostenible no son discretos en realidad son transversales y tendremos que tener entonces todos estos la siguiente por favor bueno sabemos también que el crecimiento urbano así como debimos con el tema de hídrico pues digamos el crecimiento ha sido de manera desmesurada muchas veces con muy poca planificación y pues que ha tenido también un compromiso sobre pues todos los puertos de agua todo el sistema de la frustra y pues todas las zonas vegetales ¿no? entonces bueno tenemos una pues una realidad compleja en términos de cómo planear mejor el crecimiento urbano la siguiente y bueno las preguntas de investigación era ¿cómo es el crecimiento urbano proyectado? porque también lo que nos interesa es que ¿qué va a pasar en el futuro? ¿cómo es el efecto de este crecimiento urbano proyectado sobre los patrones de temperatura que vamos a observar en el modelo omega-da ya no se los voy a explicar pero nos enfocamos en esta parte que era la modelación de sistemas rudenos lo que hicimos fue el acoplamiento de dos modelos uno de los modelos se llama es un modelo basado en agentes que lo que permite es lo que hace es dividir un territorio en pixeles y a través de ciertas reglas de decisión que tiene que se opera el modelo cambia el estatus de un píxel de urbano perdón de no urbano ¿de acuerdo a qué? a ciertas reglas de decisión estas reglas de decisión ¿cómo se calibran o cómo se plantean en el modelo? y esto es a través de la calibración la calibración es un paso muy importante en los modelos y cómo se calibra pues a través de bases de datos sistémicos entonces nosotros lo que hicimos fue meter cuatro capas del INEGI de uso de suelo y vegetación desde 1880 hasta 1914 después metimos una red de otros mapas de red vial ¿por qué? porque el modelo es sensible hacia donde hay la cercanía hacia las redes otras ¿no? otra parte importante va la topografía obviamente pendientes pues el modelo pone ciertas restricciones de este crecimiento aunque sabemos que nos hay calidad ¿no? y luego hay otra que es una capa de solución esta capa de solución es muy importante porque entonces ahí es una capa que permite al usuario modificar entonces el nivel de restricción que va a tener ciertas áreas a la organización esto también lo hicimos a través de talleres participativos y entonces preguntábamos bueno ¿qué nivel de restricción se le va a dar a Xochimil por ejemplo? ¿qué nivel de restricción le podríamos dar a las salidas más protegidas? y lo que hicimos fue modelar el peor escenario porque nos interesa lo peor ¿no? no queremos si todo lo está abierto ¿qué es lo peor? pues vamos viendo en popa nos interesa saber el escenario en el que vamos a tener más problemas digamos el peor escenario y entonces modelamos un escenario en el que esta plana de acción territorial favorece el crecimiento urbano por sobre la provincia entonces en este crecimiento urbano en esta narrativa está que se hace material en nuestra capa de exclusión pues estaba la desaparición obviamente de su filipo estaba la desaparición de otros puertos de los últimos remanentes urbanización en áreas naturales protegidas obviamente esto pues es una es finalmente una narrativa que nosotros queríamos materializar a través de la modelación pero pues la modelación nos permite generar distintos escenarios ahorita les voy a presentar pues el nuevo escenario después de eso ya que tenemos la calibración ya tenemos entonces los parámetros de estas reglas de decisión que nos van a permitir entonces o al modelo decir ok este pixel es no urbano ahorita pero dada este contexto y dado los vecinos va a ser un lugar de negocios y al final teníamos entonces una capa binaria de todo aquello que fue urbano y un urbano para el 2016 dada obviamente nuestras premisas después de esto esto lo acoplamos con otro modelo un modelo atmosférico que se utiliza que de hecho la SEDE no utiliza para cuando hay competencia etcétera que es el modelo BORF es un modelo muy complejo el modelo permite simular procesos físicos incluso de cómo los los comprometimientos de limpia se generan y patrones de circulación y el efecto de la radiografía sobre el clima es un modelo complejo y esto obviamente lo hicimos con colaboración con el Instituto de Ciencias de la Nostra y Cártica entonces a lo contrario pudimos entonces obtener los patrones de temperatura promedio máxima y mínima proyectados a los 1.60 bajo este escenario de crecimiento la siguiente por favor esto es lo que vimos en ESLUD el crecimiento urbano las simulaciones de ESLUD nos proyectan una expansión urbana de más de 4.790 kilómetros básicamente obviamente en las periferias en el suelo de conservación pero también en el estado de México la siguiente por favor bueno y ahora ¿qué va a pasar con la temperatura? se nos vienen las hojas de calor lo que vemos aquí es por una parte la temperatura promedio las temperaturas máximas las temperaturas mínimas lo que este ejercicio nos permitió identificar fueron que las mayores cambios de temperatura que vamos a tener en los 2060 debido a el crecimiento urbano son en las temperaturas mínimas es decir un aumento pero también hay aumentos importantes tanto en la promedio como en la máxima esto obviamente es el día con aumentos del 0.6 1.3 y hasta 2.6 grados centígrados por crecimiento urbano ¿ok? esto es solo por crecimiento urbano obviamente las áreas pues que van a estar más expuestas estas olas de calor pues tiene que ver vamos a ver en otro ejercicio tiene que ver Tlalac perdón Tlalac Tecatepec Texcoco y bueno un par de ciudades de Irán de Tlalac la siguiente por favor y ahora el siguiente ejercicio es favor y ante este panorama de olas de calor ¿quién y cuáles son las características de estas poblaciones que van a estar más afectadas? y realizamos otra herramienta analítica que se llama mesiguales de Gawar lo que nos permite la obesidad y eso lo utilizamos con datos del censo en 2020 lo que nos da la obesidad en el Gawar es básicamente un procedimiento analítico de escandalización en los cuales nos permite comparar los niveles por ejemplo de una unidad administrativa en comparación con el promedio entonces nos permite saber cuál está por arriba del promedio y cuál está por abajo del promedio y cuáles son aquellas características o atributos que están por arriba o por abajo y eso lo hicimos para la Ciudad de México el Estado de México entonces bueno lo que vimos fue algo muy interesante que en esa noción de vulnerabilidad que recordemos que la vulnerabilidad es multidimensional no solamente no solamente es una construcción física pero también tiene elementos de vulnerabilidad relacionados con el acceso a la salud la infraestructura servicios la población la población sin trabajo entonces lo que lo que observamos es que la mitad de estas unidades administrativas que están más expuestas o que estarán más expuestas a estas horas de calor son además sensibles digamos altamente vulnerables debido a que es donde más población hay es población además sin empleo y también son hogares en los que no tienen acceso ni a servicios de salud entonces esto nos pone otra otra lista de la vulnerabilidad en este caso de la exposición a estas zonas de calor es ¿quién va a sufrir las consecuencias del cambio climático? ¿quién va a sufrir las consecuencias de la zona? no todos vamos a sufrir y esto es una conclusión importante en términos de la justicia y bueno para terminar el último estudio de casos que les quiero presentar la idea de lo que viene también con las transformaciones es la creación y fortalecimiento de capacidades cuando hablamos de capacidades usualmente pues se entiende como estas habilidades o este tipo de herramientas que tenemos para hacer frente a los distintos problemas siguiente pero en este contexto estamos hablando de capacidades para la suspensión y poniendo otra vez retomando nuestro tema original que eran las transformaciones bueno pues tener estas transformaciones denegradas informadas pues requiere entonces diseñar estrategias y portafolios de estrategias que sean robustas ante esta disciplina pero también desarrollar capacidades a distintos niveles y capacidades que están dirigidas a los distintos roles y funciones pues de los que participan en la toma de necesidad siguiente por favor ahora en este programa de creación de capacidades pues tiene como objetivo el generar intervenciones estratégicas para entonces poder navegar y conducir al sistema pues hacia una hacia un sistema deseable de digamos una aspiración ¿no? o hacia hacia un un sociosistema de salud ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue desarrollar este plan o este programa de capacidades que tiene o está fundamentado en cuatro dimensiones una dimensión bueno este 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 programa pues incorpora también algunas analíticas de modelación a través de esta interacción con las plataformas computacionales y bueno tiene estos cuatro mundos el temático el técnico el procedimental y el evaluativo la siguiente por favor el temático pues tiene que ver con las distintas áreas del desarrollo sostenible y puede tiene que ver con todos los aspectos del desarrollo sostenible con las distintas indicadores de los planes o estrategias todas las distintas áreas temáticas de los elitos la técnica sí la técnica tiene que ver con la siguiente la técnica tiene que ver con todo el diseño de herramientas analíticas para la toma de decisiones y aquí puede ser con diversas técnicas analíticas de renovación de visualización otro tipo de herramientas de análisis del discurso hay diversidad de técnicas la procedimental tiene que ver con todo el sistema de gobernanza toda la parte institucional de las normas reglas en las que finalmente opera el sistema y la normativa tiene que ver con el es decir con la diversidad de maneras que tenemos para generar la procedimenta a través de un ejercicio de interacción con sí está bien la siguiente de interacción con plataformas de modelación lo que pudimos hacer es entonces identificar una serie de capacidades asociadas a los distintos dominios y asociadas también a los distintos sectores esto obviamente bajo la premisa de que no todo el mundo tiene que ser dirigida son dirigidas específicamente a los roles la primera que nosotros identificamos a través de esta interacción participativa fue la resolución de conflictos y negociaciones esto es algo los conflictos siempre van a existir en cualquier proceso transdisciplinario va a haber conflictos porque tenemos distintas maneras de operar tenemos distintos intereses lo importante es cómo gestionar el conflicto para que al final sea contigo y que se generen productos que sean legítimos para todos y bueno la negociación no les voy a leer todo pero bueno esto también está en paper el segundo es cómo involucrar a los sectores en los procesos participativos esto es muy relevante porque obviamente cuando en un proceso pues al principio todos tienen mucha energía estamos a colaborar pero esa digamos se impetúa y es importante entonces cómo facilitar estos procesos y enganchar de nuevo a todos los sectores durante esta colaboración la siguiente es la construcción de la confianza y la comunicación esto es algo primordial como parte de capital social cómo construimos y tenemos las redes de confianza y cómo comunicamos de manera asertiva los resultados a los distintos sectores después tiene que ver con otra capacidad que está asociada a las certificaciones tecnológicas es importante pues seguir generando planes tanto formales como no formales de capacidades la siguiente bueno otra que tiene que ver con la parte más técnica que es cómo colectamos datos cómo integramos ese pluralismo epistemológico cómo generamos información que sea relevante que sea que sea legítima después bueno está la parte de las técnicas de modelación que es los técnicos más o menos hemos estado planteando ahora la construcción de escenarios cómo visualizamos esto es muy importante la parte visual cómo comunicamos incluso aquí la parte artística cómo comunicamos este conocimiento y el desarrollo entre cursos siempre la siguiente bueno ya estamos llegando al final de la presentación entonces solo con un par de conclusiones y reflexiones finales volviendo al tema de las herramientas analíticas dentro de los procesos participativos la modelación exploratoria pues por qué es importante el uso de estas herramientas bueno nos permite entender hacer muy explícitas dar relaciones las interacciones de los elementos del sistema comprender nuestras premisas nuestras posiciones y el impacto que tienen esas posiciones sobre los resultados entender la naturaleza de las estrategias o alternativas de decisión descubrir nuevas alternativas la siguiente por favor decidir entre dos o más estrategias cuál de estas estrategias es más adaptativa cuál de estas tengo que implementar ahora tal vez otra vez tomar decisiones informadas ayudar en el diseño de estos planes de manera productiva identificar las estrategias más robustas desarrollar escenarios de política relevante que permitan caracterizar vulnerabilidades y identificar patrones siguientes instrumento de aprendizaje y promover así las resolvaciones sostenibles y ya como últimas reflexiones de cuáles son estas nuevas líneas de investigación hacia dónde va dónde la universidad tendrá que impulsar estas estas investigaciones pues tiene que ver una con la normalización y exposición al cambio climático el tema de televisión es muy importante es decir que la ciudad pues no solamente no está aislada digamos los riesgos hay riesgos que genera llamémoslo así a través de otras áreas incluso lejanas ¿no? pues esa conexión entre los sistemas la parte de vulnerabilidad diferencial que era también lo que hablábamos no todos se van a estar afectados de alguna manera la gobernanza inclusiva y el desarrollo de socios social de conocimiento siguiente otras áreas de investigación que tienen que ver con toda la parte tecnológica la colecta de datos utilizar información espacial la de drones como laida ¿cómo manejar los bancos de datos en un proceso fundamental? ¿cómo generar buenos bancos de datos con metadatos interoperables homogenizados? bueno otro que es tener algoritmos de operación de redes ¿no? que tiene que ver con toda esta parte de optimización de multiobjetivo el uso de inteligencia artificial ¿no? que en realidad tiene todo un campo de exploración el desarrollo también de plataformas y de sistemas de gestión de conocimiento la siguiente por favor y bueno obviamente esto bajo un contexto de altas restricciones una de ellas ¿no? o sea los recursos tenemos limitaciones ¿no? de recursos ¿cómo vamos a optimizar este tipo de plataformas este tipo de información que tenemos con una limitación de físico de recursos otras líneas que tenemos también que seguir comentando ¿no? promoviendo es la parte de las enfermedades emergentes tipo COVID ¿no? que ahorita es lo que va a estar ¿no? ¿cómo poder generar sistemas de alerta temprana ¿no? ante nacades ante desastres ante enfermedades ¿cómo va a evaluar los impactos ambientales? ¿no? el tema de conservación de la biodiversidad también tomó un eje vector ¿no? del desarrollo sostenible y creo que ya es todo bueno aquí le tengo un web en este web por si está acceso a donde están las publicaciones básicamente donde tenemos pues ahí albergadas las las les presenté el día de hoy y bueno pues con esto espero no habernos aburrido y con esto terminaría perfectamente ok muchísimas gracias doctora fue súper interesante al menos en parte desde las ciencias sociales creo que falta mucho para dialogar entre lo que se está haciendo más desde el punto de vista de las ciencias de la sostenibilidad digamos de la tierra y demás creo que sería un aporte interesante empezar desde la propia universidad a dialogar más sobre lo que estamos haciendo porque muchos esfuerzos se han hecho y bueno para no continuar yo un poco también con el micrófono quisiera saber si hay alguna pregunta o misterio sí bueno muy interesante la verdad es que porque nosotros aquí en muchos los gobiernos justamente de la parte urbana muy la más de la más de las uniones mi pregunta es con respecto al primer modelo de la ciudad de México yo entiendo que en general ya va a ser desde la misión de Cuenca y lo que noté es que nada más clasificaron la ciudad de México en la delimitación de la ciudad de México mi pregunta es obviando la parte de la complejidad de los otros por el cual no integraron todo lo demás que conforman la misma microcomunitaria y tendrías que estar en la misma ruta de la ciudad de México sí 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 no y esta muy buena pregunta de hecho lo incluimos pero no sé o sea me ha dado que nos tomó más de cinco años desarrollando es un modelo que tiene que incluye también un componente de inflación de agua a través de las cuencas entonces hay otro modelo que es un modelo de urbana numérica que te asocia entonces el tipo de vegetación tipo de suelo con tu capacidad de hidratación entonces también hubo un esfuerzo negada porque no solamente se modeló escasez de agua sino también las vegetaciones era el otro riesgo solo las presiones escasez porque después llevamos a esta parte de la exploración pero sí hubo un esfuerzo por incorporar la parte de la cuenca y cómo eso tenía un efecto también sobre el desenvolvimiento superficial y sobre desinitación y una zona que es mucho más simple ¿los datos están abiertos de alguna zona para poder publicar su auto usted pues mira de la encuestión de los datos muchos de estos datos nosotros los obtuvimos de SACMEX de bases de datos abiertas lo que nosotros obtuvimos de los datos per se de vulnerabilidad están en artículos pero sí los podríamos compartir si por uno si se requieren por ejemplo estas capas de proyecciones de crecimiento de dudas eso sí está disponible por ejemplo en un reposito digital que es como pasar sin programar la liga están que todas las proyecciones en realidad son las capas TIF de líneas proyecciones y también algo que tampoco presenta es que modelamos otros escenarios entonces este era digamos el peor uno que era la línea base y otro que era no tan mal ¿no? entonces sí digamos tenemos como estas capas otras de las cosas que también realizamos a través de estos mapas fue el modelar y acoplar con otros modelos para evaluar por ejemplo el efecto sobre servicios autosistémicos entonces también lo acoplamos con una plataforma Inves y evaluamos de hecho una luna se acaba con ese proyecto entonces identificamos aquellas áreas donde iba a haber mayor pérdida de carbono orgánico otra que era calidad de hábitat y otro era exacto como estos tres servicios autosistémicos importantes entonces lo interesante de esto es que es una manera en la que podemos integrar no solamente esta construcción de la ciudad y la construcción tangible o una ilusión intangible por una parte no superativa a mí me fascina no sé si se nota en realidad me encanta es que ¿cómo hicieron cuando estás animándonos de variantes de energía y diferentes ¿cómo hiciste esas variantes de clientes que a su vez son bien concretas por ejemplo climográfico o sea si yo hiciera caso yo le he hecho caso a los 80 en México cuando 25 habitantes ¿no? o sea ahí también también nos cambiaron un montón de ciudades o sea sí exacto lo ecográfico puede hacia abajo puede y después lo tienes dentro de un grupo de variantes ¿no? ¿cómo hiciste la materia constante la materia la construimos constante pero sí la podemos mantener dinámica justo como por ejemplo podemos si tenemos una base de datos histórica de crecimiento urbano podríamos decir bueno vamos a pensar en un crecimiento de 10% o 1% anual o lo que uno quiera y ir aumentando generando una base de datos al futuro con esa premisa o puedes generar otro en el que va a parar va a parar pero podemos ser hallamientos que están en otras áreas que pueden tener el crecimiento no solo el mismo cambio así es totalmente por la migración ¿no? sí exactamente sí nosotros no lo incluimos como parte del modelo simplemente fue a posterior a través de teníamos los resultados del modelo y ahora queríamos caracterizar a aquellas poblaciones que el modelo nos identificó como proletarias utilizando los datos del censo 2020 ya pero en efecto uno podría meterlo al modelo y decir ahora ¿cómo va a aceptar el cambio climático a nuestros procesos demográficos y tener ciertas relaciones empíricas aproximaciones normalmente pero que nos permitieran modelar esa intervención pero si en efecto en este trabajo fue solamente una caracterización pero si efectivamente se podría hacer que no 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 eso de este modelo de crecimiento ocupado sí porque bueno yo trabajé en Perú y estaba siempre teníamos un problema de cómo evitar una churria pero no hay una sola manera de hacerlo a nivel igual no está donde terminan su lado me interesaba mucho como digo que tenía que analizar cómo si fuera un píxel la información de los píxeles cómo categorizaban cada píxel para saber si era urbano o no era urbano sí esto es muy interesante porque esto nos lleva a una reflexión que fue no toda la presión de México crecía igual y esto no entonces teníamos que generar un clásico generar regiones regionalizar y esto lo hicimos con apoyo de los expertos que nos decían bueno esta área probablemente por esta dinámica no tiene una manera similar entonces lo que hicimos que tampoco presenta aquí fue regionalizar toda la zona en tres regiones y cada una se calibró de manera distinta eso fue la primera entonces cada una de alguna manera incorporamos esa intermitibilidad que siempre hay una comunidad cualitativa así es totalmente para todas las ciudades ni siquiera para las mismas ciudades se pueden tener un futuro y por eso fue tan importante entender esta conversación con los expertos en el humanismo porque entonces nos decían esto no así lo es pero los datos nos pueden decir una cosa pero esto puede ser así entonces a través de esta conversación podemos ir opinando y validando estos resultados de la movilación entonces en efecto pues hay toda una complejidad regional porque realmente Sluce se hizo para ciudades estadounidenses muy estructuradas no para un caos como será en México entonces hay una complejidad de cómo cómo modelar esta heterogeneidad si no simplificar es demasiado pierdes la movilidad más o menos cuántas personas y cuántas disciplinas trabajaron en el desarrollo de estos porque es como un mega no lo comprendo ¿sabes? como que lo entiendo pero no lo comprendo porque es que no lo entiendo este es el gran reto que tenemos cómo trabajamos de manera no solo interdisciplinaria sino transdisciplinaria claro y la otra igual en relación a esto de la incertidumbre de las variables dependientes y esto cómo se vuelve dinámica en el modelo para estudios futuros puedes integrar otra variable que te vuelva a dar esos dos o tres millones de resultados como en este caso por el COVID que fue una variable que llegó en menos de unos meses configura mucho de digamos como del sistema socioeconómico una dinámica totalmente diferente las votaciones cualquier hecho o suceso impredecible totalmente se puede integrar a este modelo y volver a sacar todas estas variables porque entiendo que es un modelo muy sistémico entonces sí algo que nosotros hicimos fue generar un modelo modular entonces eso ya fue una parte más de arquitectura del modelo entonces lo que nos permite entonces tener modulitos de decir ok para porque si no se vuelve pues intransferible se vuelve incomprensible entonces lo que hacíamos era cuando tenemos un módulo un módulo que está tal cosa pues ahí tú puedes hacer tus cambios que tú quieras generar tener otro sí tener otro tipo de relaciones porque efectivamente nosotros hicimos muchas aproximaciones era un modelo muy complejo entonces teníamos que hacernos un poco la vida sencilla de entregas que ese es otro de los grandes problemas que voy a generar este tipo de conocimiento pues requiere mucho de tiempo y esfuerzo que muchas veces pues no está alineado con la parte institucional de tus entregas de tu proyecto de tus objetivos súper lineal todo es un literatino también o sea no sirve tenemos que irnos otra vez casi casi a replantear que es tarde de la prensa pero pues si hay que repensar un poco el rol de una institución así bueno no sé si creo que eso hay me parece súper interesante el tema del fortalecimiento o creación de capacidades específicamente me quiero enfocar en los servidores públicos que pues entendemos que muchísimas veces pues no son expertos en alguno de estos temas y que finalmente sus decisiones pues no son a largo plazo no tienen un periodo de vigencia en el que están activos en pulsiones y que durante ese periodo pues tendrían que hacer lo que mejor les parezca como para que sean más visibles ¿no? entonces entendiendo que las visiones este son a largo plazo y que tendría que ser casi como una pues una capacitación permanente de cada administración que entre y salga ¿no? para que entiendan como en qué momento o sea si estamos viendo a visiones dos mil cuarenta en qué momento toca qué cosa ¿no? o sea si entendiendo los escenarios si los pudiéramos partir en procesos o sea porque si no es lo mismo que al principio de los coping o sea que o sea si llega el huracán y lo que espera la gente no es que se hagan comer hasta largo plazo es como ya o sea limpia ya y reconstruye ya y me da igual pero tiene que ser ya porque si no los hoteleros se van a morir y todos vamos a quedar sin trabajo ¿no? o sea como siempre pensando en esta inmediatez claramente entonces ¿cómo se puede hacer como o sea que yo lo veo como los grandes retos o sea el tema de esto es o sea todo es a largo plazo pero todos tenemos tres años o seis en algunos casos de atender las cosas y que no son expertos en los temas y que o sea ahorita Santiago Taboada y claro ¿no? o sea ¿cuáles son propuestas de agua en esto? es que hay que mantener las tuberías hay que meter escapacación fluvial ajá son realmente esas las que necesitamos son las que se visten son las que más ven o sea como entender esas narrativas que son narrativas dominantes y que no nos vamos a quitar de encima ¿cómo ves tú? ¿cómo crees que este que tengamos también los modelos que nos digan como qué es lo que sigue como el con un entendimiento de cómo funciona la administración pública un artículo que para mí es sensacional que es de los Países Bajos ahí ellos pues están obviamente pues con un tema de invenciones todo el tiempo generaron a través de estas herramientas de modernación un portafolio porque es así es una línea de métrica entonces te viene el vector y soltar pues te viene el tiempo ¿no? y aquí te viene todo lo que tú tienes que hacer ¿en qué tiempo? a través de estos puntos de inflexión de los deep in bones entonces tienes estrategia A casi casi es como decir en tu propio futuro muchas personas sonido donde pasa la página 20 ya me morí ¿no? hace esta alternativa por tanto tiempo después de aquí vas a pasar a la otra alternativa que es construcción de tal cosa construcción de la mesa construcción del pozo y después de aquí vas a pasar a la otra estrategia y entonces de alguna manera vas generando vas ampliando tus grados de ambiental llamándonos de así para poder operar de otra manera nos estamos nos estamos digamos estamos reduciendo nuestra capacidad de el entorno ya no hay manera a través de esto el desarrollo de diseño de estrategias o de portafolio de alternativas nos permite entonces ir ajustando pero necesitamos también tener un aprendizaje de otra manera seguimos siendo vertidos a lo del mismo y para eso requerimos una pausa si debemos una pausa pues integrar todo esto debemos de alguna manera aprendido porque hay mucho conocimiento incluso los tomadores de las sesiones de salud se hace un pequeño pegado llevan años haciendo tal vez no está documentada o no tiene ni escrita se tiene mucho conocimiento ahora cómo llegar que eso es para mí otro tema cómo generar continuidad esta información generada no de pronto llega otra administración y dice ahora vamos a estar todo nuevo que bueno de alguna manera tiene una oportunidad que es como restablecer nada de aquello que no funcionó pero en efecto no vamos a volver a ser todos tenemos también generar sistemas por eso lo importante de tener sistemas de gestión de conocimiento todo ese proceso porque si no se queda una aspiración pero si en este tema de la creación de capacidades pues yo lo que he observado con tal vez con muchísima experiencia en procesos disciplinarios pero acercándome particularmente con el sector gubernamental con la Comafor con el SEDEMA y pues lo que veo es que si hay ciertas capacidades instaladas en realidad es cuestión como que ellos mismos la identifiquen que se puedan realizar y con así es como un reto incluso un reto dentro de la academia cómo nos vinculamos de alguna manera cómo comunicamos cómo podemos involucrar en estos son todos perdón creo que es sobre el tema de la gobernanza porque el 18 de este mes el doctor Pedro Motsuma presentó también un tema sobre la crisis del agua uno de los planteamientos centrales era que en el Perú de Salinas se le ha dado una gran cantidad de concesiones de hecho en las áreas más afectadas por dar concesiones por ejemplo a Bonafon es esta palabra entonces el tema es aquí preguntar cuál es hay alguna perspectiva porque parece que el tema del agua lo vimos cuando ya cerró el agua ya no hay agua entonces hay alguna vinculación como bien dice usted seguramente habrá en algunas instituciones de gente que ha estado trabajando años y años pero parece que esto es muy reciente y al final nos da la impresión que como lo señala usted también no hay ninguna vinculación entre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y la vinculación pero parece que somos dos entes separados cuando no hay un impulso ni un impacto de que lo que debe de suceder o esa planeación tan importante que debe de contenerse en factores interdisciplinarios para dar una respuesta sobre el profesor el doctor Moctezuma dice que es una crisis cíclica bueno me parecería entender que no sé por qué se refería a que era cíclico según yo lo entendí de que realmente no había que alarmarnos sobre un tema tan fuerte que yo no sé sobre el tema del agua porque tenemos una gran cantidad de pozos hay varias alternativas de las de los sectores tradicionales de cómo generar agua y nos da un ejemplo de Chalco por ejemplo ahí decía bueno bajo la experiencia histórica de ellos hemos generado algunas opciones de agua no sé qué tan terrible sea el tema o circunstancial porque bueno me parece también un tema hasta político no alarmas y sí que hay una solución debe de haber una solución por supuesto pero al final me parece que es un tema que no nada más está afectando a este país sino al mundo porque ni siquiera hemos llegado a los objetivos de Naciones Unidas el objetivo es que era preservar el agua entonces ¿cuál es la pregunta que pino yo de la salud? al final este el tema es la parte de la gobernanza tiene que ver con una política pragmática o al final si hay algo que se está haciendo en el corto mediano y largo plazo lo que yo pienso es que todas crisis ambientales son realmente crisis ambientales ¿no? si es que no tiene una afirmación los siguientes que sí se han hecho cosas incluso Clara Sheinbaum por ejemplo puso su programa de captura de agua que en realidad para mí tiene mucho potencial ¿no? tiene mucho potencial se hizo un estudio de la noche y lo hicimos en el que evaluamos pues que tantas veces el programa podía reducir la vulnerabilidad ¿no? lo que vimos es que era muy moderado o sea en realidad es una aspiración muy buena pero pues digamos el impacto que tiene en subsanar este ecodroma es limitado otro de los problemas que vimos es que la gente y esto es porque las no se hacen con la gente la gente se lo dejó de usar ¿por qué? porque decían los negocios que sí ya me hicieron mi sistema de captura pero ahora tengo que pagar tres veces el recibo de luz porque tengo que llevar una bomba y eso no se pensó pues es una solución que puede ser positiva pero como está digamos vista desde una manera un poco vertical o algo así pues no hay un acercamiento con la gente de cuáles son sus necesidades esas tecnologías y así como está por eso es importante también acercarse a la tecnología en nuestros procesos y las soluciones ¿qué es una solución para ti? entonces bueno o sea sí se han hecho cosas que obviamente para mí si es un tema es un tema militar ¿no? porque pues sí es y esto más allá de si tenemos 100.000 cosas más sobre infraestructura con filas es un tema también administrativo y es un tema también de cuanta agua y eso no hay manera de utilizar esos son los datos cada vez tenemos un examen algunos científicos también me acuerdo de un programa señalaban que cuando fueron a Europa a hablar sobre el tema del agua que evitaban a nuestros científicos ¿qué hacíamos con el agua de lluvia? el miel se arrellan de nosotros porque al final tenemos una gran cantidad de lluvias en periodos científicos donde todo se va al caño y hay tecnología hace poco recientemente tuvimos una visita de una comisión de la tecnología que utilizan para el asfalto es permeable y no solo eso sino que por el tema de los sismos no se den o sea es resistente también no hay tecnología muy clara pero sí existe ¿por qué no la ponemos en un tranquilo? ¿por qué no la usamos en dinero en la comunidad? eso es un tema pero bueno tengo algunas esperanzas o sea tengo algo pero la gente un poco mi segunda pregunta se lleva con respecto justamente al papel de la ciudad mira en esa cuestión de la comunidad de Google y en este sentido la situación de todos estos operadores informáticos los que tienen las pipas los que tienen toda esa cuestión ¿cómo está ahí en el modelo? y con la otra parte de la respuesta ya sabemos que es importante pero es difícil hacer que hacer y también una pregunta que no es la los marcos normativos y legislativos eso ¿cómo se interpreta? al final también hay un gran problema hay mucha desarticulación ¿no? o no hay instrumentos adecuados no me sé incluso eso pero lo que sí tuvimos en el modelo que fue muy interesante fueron las protesas las protesas como un elemento detonante de la de operaciones entonces es decir y esto fue estos son los datos la gente que más se queja no se está para la paz ser de blanco son los que más hay que dejar en los que más les hacen caso eso para mí fue así de no pero ¿cómo? de verdad así es muy poco políticamente correcto en el abierto es insinuante y así y lo mismo yo digo finanzas locales los niños saben que sucede quienes se creen son los que pues bueno entonces esto ocurre de manera sistemática y en los programas de salud que van a pasar lo que se creen son los que o sea si lo veas no sé si la riqueza que no es dejar que no es posible no lo voy a entender pero sí a mí me pareció cinco o seis como no sé si alguien aquí tiene una explicación porque es una charla no sé tiene la explicación pero es un sector social que tiene recursos para decir la igualdad o sea el dinero se me arruina pero mi pregunta es más ¿por qué la gente no lo hace? ¿por qué se ponen con el pisa para la patria y ver? yo pienso que sí lo hacen pero no se hacen los que no se les no claro que lo hacen porque no se les son datos de quejas que tenían y no había quejas la mayor parte de la mundo hacía que si quejen los de Polanco si es noticia que si quejen los de Tláhuac pues hay todos los días ayer sinceramente se asumió al menos se asume en el piso en el piso y se colgó de un botón y se cuidaba con el lado uno es y los dos fueron desde los de Tláhuac los de Tláhuac y además hacemos el contexto político de elecciones hace más ruido Polanco ya se dieron ya está los ricos se quedaron sin agua es impactante nos vuelvan a decir que esta palabra se quedó sin agua pues tampoco ni nada una vez así es muy sorprendido un tema de la percepción social una verdad de las variables que se consideraron de hecho de necesidad de escasez de agua se consideró la es un por parte de nada y no es un tema importante justo lo que se mencionan todas las concesiones pero eso no lo que nos pero sí creo que es importante al menos para explicar esa vulnerabilidad no fue ni explicada por el presupuesto ni explicada por la parte más funcional que nosotros podríamos todas las concesiones son federales ¿no? en este caso todo semanal o sea con agua no sé creo que sí ¿no? sí por el nivel no pero son importantes si son las tres las concesiones gracias por su pregunta su presentación nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.